Régimen Jurídico del Comercio Exterior Primer parcial En parcial 1 tenemos los conceptos del comercio exterior, pero ¿cuáles son los conceptos básicos del comercio exterior? Bueno, tenemos lo que es el comercio exterior y el comercio internacional, que son la compra o venta de bienes y servicios entre las distintas naciones. La diferencia es que el comercio exterior es el que se realiza desde un país hacia afuera de éste, es decir, el comercio exterior de México es el que se encuentra fuera de su territorio. Y el comercio internacional es lo que sucede en la comunidad internacional, es decir, de una manera muy general. También hablamos de la balanza comercial, que es el indicador entre las exportaciones y las importaciones de un estado en un tiempo determinado, que normalmente suele ser un año. Otro concepto que puede llegar a confundirse con la balanza comercial es la balanza de pagos. A diferencia de la balanza comercial, la balanza de pagos es la que registra las transacciones económicas internacionales entre los residentes de un país y el resto del mundo. Dentro del ámbito internacional, también podemos escuchar diferentes conceptos, como la competitividad, como su mismo nombre, es decir, van a competir, que es la capacidad que tienen los agentes internacionales para permanecer en la compra o venta de bienes o servicios en el mercado. Por último, contamos con tres conceptos que pueden llegar a confundirse, que son la mundialización, globalización e internacionalización. En la mundialización, buscamos la integración y complementación con las tecnologías con los distintos países, es decir, buscamos esta integración gracias a las tecnologías. Por otro lado, tenemos la globalización, que busca la integración mundial, pero en el ámbito económico, político, social y cultural. Y como último punto, tenemos lo que es la internacionalización, que es cuando se entra a un nuevo mercado. En este caso, pasamos de un mercado nacional a un internacional. Segundo parcial Para poder hablar del segundo parcial, tenemos que remontarnos hasta 1939, que era cuando sucedía la Segunda Guerra Mundial. Tras esta guerra, sabemos que surgieron grandes consecuencias por estas mismas. La comunidad internacional necesitaba unirse más que nunca, para poder solucionar los problemas económicos, políticos y cultulares que surgieron por la guerra. Gracias a esto, nacieron las organizaciones, convenciones, foros e instituciones internacionales. En su mayoría eran más instituciones, esto con el fin de promover una cooperación, ya sabemos que para el desarrollo económico y el social, para así luchar contra la pobreza y sus efectos que sostenían, así lo mismo que con el hambre que se sufría internacionalmente. Después de toda esta crisis que se vivió, gracias a los distintos apoyos que surgieron, hicieron que ciertos países, bloques, uniones y sectores, que ofrecieron estabilidad ya sea económica, política, social e inclusive una rentabilidad, los hacían más atractivos para la entrada de capitales. Entre los distintos organismos, instituciones, bloques, uniones, etc., las que más destacaron fueron la Unión Europea, el Mercado Común del Sur, la Asociación Latinoamericana de Integración, el Área de Libre Comercio de las Américas, la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, el Foro de Cooperación Económica del Pacífico Asiático, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y bueno, gracias a que existen dichas organizaciones que fomentan el crecimiento económico y el buen funcionamiento de las regiones, las buenas relaciones, la alianza entre los países y la inyección de inversión extranjera, con el pasar de los años se ha podido desarrollar una competitividad, una regulación de los mercados, por la supervisión de estos organismos y se han mantenido mejores condiciones. Podemos mencionar que su importancia nace en la atracción a las empresas, en algunos casos, no en todos, y al retener el capital financiero en los mercados, haciendo que estos sean más atractivos de cierta forma y generando beneficios que estos van a brindar. Y bueno, dentro de las organizaciones internacionales, contamos con una no mencionada, pero es de las más importantes, que es la OMC y en su antecedente, el GATT. Como ya he mencionado, tras las guerras mundiales y una crisis económica mundial, el mundo comprendió, en aquella época, que el comercio era una de las mejores herramientas para el crecimiento de las naciones y el desarrollo económico de estas mismas. El GATT, en su tiempo, estabilizó de cierta forma las economías, no solo de los países más afectados por la guerra, sino de toda la comunidad internacional, ya que igual se tuvieron repercusiones por la guerra. Dentro de los tantos beneficios que aportó el GATT, se incluye el aumento de la interconexión entre las distintas economías alrededor de todo el mundo, lo que redujo la probabilidad de que haya una guerra futuro, así como el reforzamiento de la cooperación y la comunicación. Y este acuerdo, pues, en todas las bases de lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio, es decir, la OMC. Tercer parcial Siguiendo con la historia del ser humano, ya que al pasar los años, normalmente nos hemos encontrado en conflicto. Qué raro, ¿no? El ser humano en conflictos. Pero bueno, viendo el lado bueno de la historia, gracias a las diferencias que hubieron entre los estados y personas, surge lo que conocemos como el derecho para poder coordinar y regular las relaciones entre los estados, personas, etc. Con esto, en base, surge el derecho internacional público. Pero en sus inicios, solo se limitaba a regular las relaciones comerciales, las bélicas, es decir, las guerras, y la distribución de los territorios de las naciones. Y bueno, pasando los años, esto fue evolucionando y se establecieron formalmente unas normas que nos iban a organizar, fiscalizar y regular, asimismo, las organizaciones públicas. Es decir, las relaciones públicas internacionales de un estado frente a otro. En ese tiempo, no solo los estados recibieron una regulación de normas internacionales. Las relaciones privadas también las recibieron, es decir, entre personas físicas y jurídicas, sin que haya un interés público de por medio, porque se encargan entre particulares. El derecho internacional privado y el público nacieron de la necesidad de crear, armonizar y solucionar en el mundo globalizado, que es lo que estamos viviendo ahorita. Donde la presencia de un conjunto de normas y así como ordenamientos jurídicos nos ayudan a tener un orden y ser más civilizados. Y bueno, dentro del derecho internacional público han surgido medidas que nos ayudan como nación. Eso mediante acuerdos o tratados, etc. Un ejemplo claro es nosotros, como el caso mexicano, que a la hora de querer viajar, ya sea por vía aérea, marítimo, terrestre, afuera del país mexicano, o viceversa, que vienen para el país mexicano, siempre ha estado la duda sobre, ¿tengo que pagar impuestos por la mercancía que llevo conmigo mismo? Y bueno, en este caso existe lo denominado franquicia aduanera. Eso nos ayuda a que puedas traer contigo mismo una mercancía, digamos, con un valor de hasta 500 dólares sin pagar impuestos. Esto adicionales a tu equipaje personal, es decir, de limpieza, solares, ciertas cámaras, etc. Y bueno, en el caso de México contamos que con los héroes paisanos y durante los periodos que corresponde al programa de héroes paisanos, puedes ingresar hasta 500 dólares sin pagar dichos impuestos. Y para el resto del año que no aplica al programa de héroes paisanos, pues la franquicia va a nacer de 300 dólares, únicamente al viajar por carretera, es decir, por vía terrestre. Por ejemplo, en el caso mexicano, en el estado de Quintana Roo, contamos con la zona libre con Belice, que es por vía terrestre. Cuarto parcial. En el cuarto parcial, vamos a hablar de la ley más importante que tenemos en México en el área del comercio exterior, es decir, nuestra Biblia. Y bueno, tenemos lo que es la ley de comercio exterior, que es de las leyes encargadas de las operaciones internacionales de compra y venta de bienes y servicios. Esta siendo la máxima normativa que hay en México en esta materia. Este marco jurídico aplicará a las personas físicas y morales, es decir, a los individuos y empresas que realicen actividades o transacciones comerciales en el extranjero. Aunque la ley de comercio exterior en México es la principal legislación, no quiere decir que es la única que existe. También existen otras leyes y códigos que aplican en esta área, es decir, para el comercio exterior o internacional. Pero la ya mencionada, la LCE, es la ley más importante en cuanto al comercio exterior. Y para terminar, podemos decir que el régimen jurídico del comercio exterior mexicano nos exige una constante labor de investigación y desarrollo de criterio jurídico para la aplicación e interpretación de la profusa normatividad nacional e internacional.